¿Y ahora qué, güey? Sin Fortnite, ¿qué voy a hacer, güey? Ey, ¿cuál es? ¿Última edición o uno normal? Cierra los ojos, bro. Ya lo cerré, bro. ¿Qué ves? Nada, bro. Ese es mi mundo sin ti, bro. Tampoco te emociones. A ver, pues. Esta es de apuesta de subs y es normal. Sin siete ni ceros. Mucha suerte a todos, hermanos. Venga, hermano. Qué cartas tan culeras. Bestia. Perga, güey. ¿Me acabas de esquipiar el juego solo, güey? Me empezó mal el pan, güey. Me esquipió el juego solo, mamón. No. No, 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 no. ¿Qué? ¿Pero significa hice nada, güey? ¿Se tenía? Ah, no, no tenía. No, no tenía. Todo bien. Ey, güey, ¿por qué siempre empiezo mal, güey? Viejo. Sí, no, no te estaba dando. Oh, mía, man. Bestia. ¡Ah, madre! Siente que se va a acabar rápido, ¿eh? No. Amarillo. Azul, pay. Oh, rata parecita. Bestia. Rata asquerosa. Desapígalo, desapígalo, desapígalo. Desapígalo, desapígalo. Ah, deshincho. Ah, deshincho, viejo. Deshincho. Ay, no. Ah, casita para ahí. Bestia, güey. ¿Ya va a ganar este vato, güey? Yo voy a andar ganando, güey. No, güey. Si ganaste... Bestia, güey. Pongan azul, pongan azul, pongan azul, pongan azul, pongan azul, pongan azul. Eh, amarillo. ¡No! ¡Espérate, verga! ¿Qué? ¿Qué, güey? Pues tengo un más dos. Bien. No se puede decir, pero tú. No se puede decir. ¡Vámonos! 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 ¡Lonche! ¿Tienes un... ¡Lonche! No tengo nada, güey. ¿Cómo que uno, güey? Pon amarillo, amarillo, pon amarillo. Tengo para voltear. No puedo. Ok, 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 ok. Te volteo, te volteo, te volteo, para allá. Te hizo un más dos, Jelti. ¿Eh? Ya, ya, ya se va a poner el... No, güey, no, no tengo, no tengo. Ay, no, verga. Ay, no hay, perrillo. No hay, van. No sea lo que Dios quiera, Jelti, güey. ¡Jelti, come, come, come! ¡Poliz, que no sea verde la que tiene, güey! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Pero come, güey! ¡Come! ¡Eh, güey, qué mensada, güey! ¡Quince zoom, chico! ¡Tú me vas a ser verde, güey! ¡Ay, no, güey! Ya no juego esta basura. Te la volaste, Jelti. Te la volaste. No me la volé. Lo voy a desinstalar, güey. ¡Nah, igual otra, igual otra! ¿Por qué te va? De equipos, de equipos. ¿Cómo que equipos? ¿Tú, tú, o qué? Hay dos contra dos, ajá. ¡Arre! Se salió el launch, güey, salgase. Se ganó la sub, soy pay. ¡Ah, sí, sí, me salí, me salí. ¡Perra, mi vida, güey! ¡Ahí, güey, ahí, güey! ¡Más trainings que en Fortnite! ¡Hirlings de uno! ¡Ah, serán! ¡No, va a ser dos contra dos! ¡Voy, era de 25% de la probabilidad y el team le tocó! ¡Verdad, güey! ¡Eh, güey, cuál es la chance, güey! ¡5%! ¿Y ahí qué estamos haciendo, team, güey? ¡Sí, güey! ¡Esa de mitad y mitad, dijo! ¡Se van a dividir la sub de la Roldal! ¡Ahí les invité, ahí les invité! ¡Vámonos, Jeltic, con las 5 gifted! ¡Viejo, viejo, viejo! ¡Viejo, viejo, viejo! ¡Ah, mí, ahora, ahí vengo, ahí vengo! ¡Yo te lo mando para mí! ¡Pasa bien en directo, loco, Isla Guile! ¿Y la seriedad, viejo? ¡Sí, güey! ¡Qué invité mínimo! ¡Ándale! ¡Alic, la neta, güey! ¡Si tienes un amigo sin manos, sin brazos! ¡Si te dice, güey, ocupo ayuda para miar! ¡Eso se teniendo en el pene lo harías! ¡Sí, güey! ¡Eso eres un buen amigo! Los amigos son amigos para siempre y por siempre, güey, güey! Aunque tuviera manos, güey. ¡No, pues si me chingas, ¿no es? Pues si soy un verdadero amigo, ¿no, güey? ¡Nada, sí, güey! Jamás sabía que nos da alguien que hiciera algo así, güey. ¡Uy, otro amigo! ¡Gracias! ¡Pen, pen, 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 pen! ¡Y yo soy lo que era! ¡Y este pan! Supuestamente fue miar, pero... ...lo está costando. Es que ya están ayudando Dos horas sin forno y se pasaron del rosquilla, güey No seas mamón, no salió agua de mi lavabo ¿Qué? No te lavas las manos con la lengua No te lavas las manos, hermano Con la lengua, ¿para qué estás pendejo? No, 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 no Como los gatos Que no me tocó con Lonche, nada más Me tocó con Lonche, güey Lonche la ganamos de cinche, güey Panecito, panecito, güey ¿Qué hace, hermano? Se hace, se hace, se hace Yeldi, ¿fue de mi carta la tercera de la roja? Sí Se la viene, se viene Verga Su perra, Bernie A ver... La ganamos de cinche esta, viejo No, qué pendejo la cagué el tío, güey Sí, güey Hoy la pasó el otro color, ajá No estaba viendo, ahora te la comiendo A huevo Ah, está, estoy en modo gambito de dama, chat Ay, yo, ven, ché Puta madre Oh, a huevo Chat, predict, predict ¿Quién gana esta partida? Saliendo coche, güey No mames, güey Es mamada, güey Es bestia, güey Aliego Puta madre, qué mamá Tranquilísimo Ok, no tienen azules, no tienen azules Tranquilísimo Toma Tranquilísimo Ok, sí, voy a desafiarlo, pero tú eres el que va a ganar Tú eres el que va a ganar, güey No puede ser, güey No sé cómo sirve eso, güey Porque yo voy a tener las herramientas para que tú ganes, güey Dije que no, güey No, que sí Dale, dale, dale Ya sé cuál fue la raza Qué humilde Guachate, guachate, guachate Espérate, espérate, pan Me va a poner más cuatro, güey Y le va a poner más cuatro y vivo más ocho la lich Venga, pequeño Este, este, este Te vas a gastar ese Voy a jalar Tomás, yo el que le pago ahorita Le vamos a dar las subs Pan, no paga, güey Qué endiado, güey Pan me escambió Uy, guachate a jugar Plonche, güey Viejo, la tenemos No, viejo No, igual tenemos Y yo ya me la peleé Ah, güey Si está viendo sus cartas, güey Era parte del plan Guachate, güey No, no Bestia, güey Nada, que tengo ciento de kill, güey Que no tendrá y él, tío, güey Yo creo que no tiene azul Azul, azul Y me va a tirar más dos No Ay, pues Ah, huevo De huye, ¿no? No seas mamón Güey, que no tengo No seas mamón No, no tiene pan No, no, no tiene No tiene No No sabe, güey Sire el sniper Usa La que sea La que sea Por si te haces la sucia, güey Espera Viejo No, tienen azul, güey Está en escasez de azul desde hace rato Gracias, hermano Ush, van No, huevo Ahí está, ahí está No, 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 no Uy Uy, estos tienen la mejor suerte, güey Vete a la roña, güey Amarillo, güey Con amarillo Sí, sí, ajá Viejo, gracias Gracias, viejo Gracias A huevo A ti va, papay A ti va, papay Madre Sí, valimos A huevo Uy, está bien, güey Sí, güey, está bien Pachese pa'í Ese, ese, ese Esa, 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 esa De uña, de uña De uña, pa'í Viejo Ay, creo que va a tener lonche Da huevo, güey Sí, no, vaya a comer Vaya a comer Da huevo Sí, sí, sí Sí, güey Sí se dieron cuenta, güey Creo que no tiene No, no sé Si tenía No, están jugando hasta las lentes Eh, hay que chingarles a Yelty, güey Sí, güey Ay, cabrón Te vio hambre Si se le hubieras puesto No seas malo Ah, güey Te vio ya, güey Eh, güey Ando cam Ando ambrú Guacha, guacha Ah, esta es, esta es, esta es Esta es No, güey Valicochi, güey Ah, he manchado, he manchado Nooo Sí, perra Sí, perra Perrío Ah, güey, sí, güey Algo bien, paí Uy, güey Hola, me mandas un Segurísimo Me llamo, Damiela ¿Verdad, güey? Güey, espérate, no No puedo Nermalón, nermalón Tranquilísimo Tranquilísimo Sigue sin azul el lonche, güey Pero a la primera del coche, güey Impresionante A huevo Ese, ese mero, ese mero Valiendo el coche No No tiene rojo, no tiene rojo No No tiene rojo, no tiene rojo No tiene rojo ni azul, creo, güey Ay, aquí sí Pan, aquí sí, hace el desafío Amarillo, pues, échalo Amarillo, bueno, pues Pan, no lo hagas, güey ¿No lo hagas, güey? ¿Lo hagas, lo hagas, lo hagas? Sí, sí, desafío, desafío Ok, ok, ok Ok, ok, ok Poder gambito de damas, chat Ya empezamos de comelones, güey Lindo roña, ¿va a durar más que la otra? Nermalón, porque esto sí se puede acabar, güey Sí, güey Yo nomás tiré este más cuatro y venga pequeño Ya no sé cuál fue la raza ¿Cuál era el que no tenían ellos, güey? Azul No, no tenía ni rojo ni azul Viejo, gracias por la sub A lo mejor azul ya, güey Gracias por la suba, subo el mopi y ahora espero sin beat, dijo ¿Quién va? Tranquilísimo Tranquilísimo Ah, le hubiera tirado... Ok, ok, dale Espérate Ok Ves, estamos a los demonios Sí, güey Rojo, rojo, rojo ¿Cuál? ¿El 2? Rojo, el 2, el 2 ¿Rojo lo tengo? Bestia ¿Ese 2? No, no era C2, güey, no era C2 Está bien, está bien, está bien Ya lo pueden hacer sumator, ya lo pueden hacer sumator, es todo bien No, 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 no Pasa este color, creo No, 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 no Sigue la roja, sigue la roja Sigue la roja, sigue la roja Tiene roja y el tía, es cierto, es cierto Tranquilísimo Ah, le sale la primera, tranquilísimo Tranquilísimo Y ese que tiene, tranquilísimo Esa que tiene, ese que tiene No, 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 no Tranquilísimo A ver si tenemos todos los colores Sí, güey, ahora sí, güey No, no, no Está jugando con nuestra mente, güey. Qué color no tendrá, güey. Hazlo, hazlo, hazlo. No, no, no. Él tenía. Acuérdate que él tenía, ¿no? No, no, hazlo. Hazlo como sí, güey. ¡Ah, sí! ¡A huevo! ¡Ay, sí! ¡A huevo! Dice, no le salió nada. No, güey. No, no te salió nada, luché, güey. No te salió nada, güey. No te salió nada, güey. No salió nada, güey. ¡Toma madre! Tiene que ir a más cuatro, güey. Creo. No, mero, güey. Tengo que tener la carta maestra. ¡Gato madre, gato madre! ¡Pan, pan, pan! ¡Ah, güey! No, no, pan, pan, pan. No, no, pan, pan, pan. No, no, ¿verdad? No, pan. Ok. Deja esos colores. También, pan. Está bien, güey. Chica en el stream. Deja a ver tus colores, dice. Deja lo de hierro. ¡A huevo! ¡Eh, güey! ¿Qué tal? Me lo está dejando, me lo está dejando, güey. ¡Qué suerte! ¿Pero qué hago, qué hago? No tiene azul, no tiene azul. Cámbialo con él. ¿Seguro que no tengo azul? ¿No tiene azul? ¿No tienes azul, Lanchi, güey? ¿Seguro? No tiene, güey. No tiene, o sea, no tiene azul. Oye, se me hace que no tiene mi carta. ¿No, Alich? Nah. No creo. A ver, ponla. ¿Alich? ¡Ay, papa, no! ¡Alich, estás bien! ¡Alich, estás bien! ¡Alich, estás bien! ¡No, estás bien, bro! ¡Eh, bro! ¡Bro! 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 ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Está haciendo la sucia! Se está complicando, se está complicando. Se está complicando. ¡Hola, bestia! ¡Buen combo, hermanos! ¡Bro! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Despía, desafía, 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 güey! ¡Noooo! ¡No, what the fuck! ¡No se me ponen más cuantos, güey! ¡No la tenía, hermano! ¡No! ¡No! Creo que no. Creo que no. ¡No! ¿No la tiene, no? ¡Sí la tiene! ¡No, no la tiene, no la tiene! ¡Ah, se puede desafiar! ¡No seas mal... ¡Ah, no, pendejo! ¡Noooo! ¡No, no, no se puede más! ¡No, no, no se puede más! ¡No, no, pendejo! ¡Tranquilísimo! ¡Ah, tranquilísimo! ¡Buena, buena, buena! ¡What! ¿Por qué? ¡Tienes que decir uno, puñete! ¡Ay, no mames! ¡Wey, esta no está! ¿Qué, güey? ¡No sabía! ¡Eh, güey! ¡Esta yo la vi a real, pero no aquí! ¡No, hay peor! Yo tengo para acomodártela, güey. Yo tengo para acomodártela todo, literal, güey. ¡Arreal, arreal, arreal! ¡Machas a dos, machas a dos! ¡Aquí! ¡Ah, ya tengo el mío! ¡Tranquilísimo! ¡Tranquilísimo! ¡Devuélvesela, devuélvesela! ¡No! ¡Devuélvela! ¡Sí! ¡No, huevo, huevo! ¡No, manu! ¡Uy, no! ¿Qué tiro, qué tiro? ¡Lochis, no puedes saber de qué coro es la carta, güey! ¡No puedes saber de qué coro es la carta, güey! ¡O sea, no, güey! ¡Tengo como... o sea, es impos... ¡No! ¡No! ¡A huevo, a huevo! ¡Mejor, mejor, mejor! ¡Sí, mejor, mejor, mejor! ¡Mejor, mejor, mejor, güey! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡No, güey! ¡Pan! ¡La cagué! ¡La cagué! ¡Come, come, come! ¡La cagué! ¡Come, come, come, come! ¡Come, come, come, come! ¡No, hijo, huevo! ¡Come! ¡No van a saber de qué coro es la carta, güey! ¡Sí, chico, lo van a saber, güey! ¡No, yo aunque sepan qué color, güey! ¡No, yo, yo, yo! ¡Andamos polikiados, viejo! ¡No! 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 ¡No es azul! ¡No es azul! ¡No es azul! ¡No es azul! ¡Hijo de la gran huella, güey! ¡Come, por favor! ¡No, güey! ¡Pero come mucho! ¡No, mucho no, güey! ¡Mucho no, güey! ¡Mucho no! ¿Dónde sale, güey? Mmm... What? Ok, aquí... Mmm... No sé, ¿cuál me pondrás, güey? ¡Espera, espera! ¡Puta madre! ¿Pues le doy, no? ¡Pues sí! ¡Pues sí, pa! ¡Pues sí, pa! ¡Sis de la verga, güey! No tiene azul, no tiene azul, no tiene azul ¡Ey, dale a...! Ok, ahí, ahí ¡¿Qué hago?! ¡Cámbialo Pámbolo 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 Pámbolo! ¡Fuck it! ¡Cámbialo Pámbolo Pámbolo Pámbolo! ¡Cámbialo Pámbolo Pámbolo! ¡Cámbialo! ¡No tiene! ¡No tiene! ¡Da huevo! ¡ẽ huevo! ¡Nooo, Eric a uno! ¡Oooow Larry hiciste una.... llamada Mamá. No, ya, güey. Ya estoy harto, güey. Eh, güey, viejo. A ver. Eh, güey, Alessio, estás spameando en la esquinita, güey. Le doy, no, le doy. Le das, le das. No, güey, qué asquerosos, güey. Qué asquerosos, güey. ¡Ah, huevo! Tranquilísimo. Tranquilísimo. A ver, ¿qué color? Ah, huevo. Humilde. Humilde, Alessio, humilde. Humilde, humilde por dos. ¿Humilde? Humilde, humilde. Humilde, pay, humilde, pay. Humildad, humildad. ¿Alich? La humildad de Alessio llega a límites extremos. ¿Qué es eso, güey? ¿Alich? Hola. Humilde, humilde, humilde. ¡A huevo! Humildad. Humilde, pay. Síguele, síguele. Ay, no. ¿Humildad? ¡Ay! ¡Tama, güey! Güey, esta es una mamada este juego, güey. No come nada, güey. Sí, es que come una nomás, güey. ¡Pone algo ya! ¡Pone una, güey! ¿Humildad, pay? ¿Bloqueado, pay? Venga, pequeño. ¿Humildad, pay? ¡Güey! No seas mamón. ¡Pan, se humilde, pay! ¡Pan! Lo que pasa es que ponga ya hasta estás dead. ¿Sí, no? No, aparte es que sea un... No, aparte es que sea un... ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Humildad, pay! Uy, tiene que pegar uno, güey, a huevo. Cuño, güey. ¡Puta madre! Madre... Es azul, claro. Si, ¿o qué ves? El azul la pillaron. La pillaron, la che, la pillaron. Esta azul, güey. ¡O beautiful! ¿Qué hija? ¡Los pillaron, la che, esta azul! ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? A ver, dale, güey. No Tocaba pa' ahí Tocaba pa' ahí Tocaba pa' ahí No Qué fácil Qué fácil Qué fácil Qué fácil